Una vez más, Sergio, la pregunta del día. ¿Por qué viene Belén? Belén viene y vamos a... ¿Sabes qué? Voy a dejar que Belén nos diga por qué. A ver, ¿por qué viene Belén con nosotros en un día donde los hombres iban a hacer cosas de testosterona y vamos a...? Nunca haces cosas así, ¿ok? ¿Por qué vienes, Belén? Cuéntale al mundo. Porque no confío en ti. ¿Cómo que porque no confías en mí? No confío en ti. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que no ibas a comprar un coche hasta que regresamos a California. Nunca, técnicamente no dije eso. Técnicamente... ¿Estás loca? No, no. ¡Guau! No, estamos en Texas. Ajá. Y está bien, ¿no? ¡Una adelantadita! ¿Por qué tengo que esperar a California? Un par y ya. Si alguien va a comprar un coche primero, va a ser yo. No lo creo, mija. Ok, vámonos al coche que voy a llegar tarde a mi cita. ¿Lista? Sí. ¡Vámonos! ¡Nu! Nos vemos, Niu. ¡Vámonos! ¿Qué haces ahí esperándote tanto? Tengo una pregunta para ti. Ya me hiciste esta pregunta, pero no me gusta. No necesitamos esta pregunta, ¿no? ¿Dónde están tus lentes gris? No lo has visto mucho tiempo. Están en mi coche, no te preocupes por mi... No está, no, no está, sí. No puedo confiar en ti. Esto es lo que estoy diciendo. No tiene nada que ver... Tiene que ver todo con esto. Ok. Entonces, un segundo, porque también te vas a llevar tu camioneta. ¿Por qué vienes en un coche separado? Tengo cosas que hacer. Pero entonces vienes a supervisar todo el... Exactamente. ¡Cásense! Dijeron, ¿no? ¡Cásense! Sergio, acabo de notar que no tenemos sonido de coche en este coche, porque ya está prendido. Entonces, agrega tantito sonido de un B10. ¡La, la, la! Ay, no entiendo por qué soy tan imbécil y vengo manejando el coche cuando lo puedo poner en pilotito automático. Papá, por favor, deja que Ilan lo maneje. Deja que Ilan nos lleve a donde tenemos que ir, Sergio. Va a subir a la velocidad máxima. ¿Qué vas a dejar así? Vamos, padre, manéjate en lo que grabamos para que no haya peligro de nada. Pones la manita ahí para hacerte un pendejo y que el coche... Imagínate si Ilan está bien como un sim. Cada vez que él lo pone en autopilot. Ilan tiene que... Ilan tiene que... Le llegan unos goggles y... Se pone en donde esté, sea la junta que sea, estaría muy bueno. Les voy a decir qué pedo. Vamos nosotros. Creo que ustedes ya saben por la miniatura de este video. Pero vamos a ir al Lamborghini de Austin. Y Belén no tiene ni puta idea. Me está nada más siguiendo. Y no sabe qué coche quiero ver. Creo que ustedes van a saber por la miniatura una vez más. De esto, ¿tú crees que vas a ver exactamente el color, el coche en cuanto lo vea o crees que no? Ni idea. Porque ya eres así un viejito ya con un Porsche. ¡Ah, hijo de tu puta madre! Es cierto eso lo que estás diciendo. Ya ha pasado tantos años que has tenido un coche así de color, de... ¿Mamador? De mamador. Es correcto. Pero... Lo que dices es correcto. No encuentro ninguna mentira en lo que dices. Y también a Belén ya le encanta el Porsche. Lo puede manejar. Está fácil manejar. Y el estío sí es otra mamada. Es otro nivel. Exacto. Yo creo que en cuanto camine adentro de la agencia vas a ver cuál es el que quiero. Es que me encanta el color morado también. Y el verde. Si estás ahí adentro y le dices escoge cuál mina a ver, vas a ver. Vas a ver luego, luego, ¿no? Yo también lo creo. Ayer no subí ninguna pendeja imagen cuando fuimos a la agencia por esto. Porque dije, no quiero que sepa. Porque si le tomo una foto a ese coche voy a decir, ¡Ah, ahí vas con tus gatadas, Alejandro! Y sí es cierto, ahí voy con mis gatadas, damas y caballeros. ¡Ah, ahí voy con mis gatadas! Llegando por allá les voy a explicar un poco más de lo que está pasando, lo que vamos a hacer. Pero les quiero decir esto. Resolví la duda más grande del universo. ¿A qué edad te consideras oficialmente viejo? 38 es la edad correcta, les voy a decir por qué. Hace dos días fui a la agencia de Ferrari. Entré y vi un F8 negro Spyder hermoso, pero hermoso. Y me acerqué y adentro tenía un interior café precioso. Y cuando lo vi digo, no mames, este interior café está de no mames. Ahí es cuando me di cuenta, ya valiverga, soy el viejito que le gusta el interior café en el coche. Cuando yo me preguntaba de chico, ¿qué clase de idiota es el que está ordenando todos estos coches con interior café? Somos nosotros, damas y caballeros. Somos nosotros. A los 38 años es cuando llegas a pedir tu coche con tu interior café, ok, para que sepan. Pero no se preocupen. Su tío Salo tiene una crisis de existencia, por lo que no va a ir con el interior café ni con el coche a los 38 años. ¿Algo que comentar, Sergio? Es la última, no sé cómo decir, la última como FUA con todo. Exactamente, pero probablemente antes del interior café sea la última. Antes que te duele mucho la espalda, ya no puedes meterse coches así. Ya me duele la espalda, pero sí me puedo meter todavía los coches así, cabrón. Tranquilo, ve cuántos modelos es Splat, ay, Sergio. Híjole, cachaste Lightning. Lo caché, lo caché. Me cayó en el pene, güey, no te puede caer en el pene. La nueva Land Rover Evoque evoca todas tus emociones y también unas ganas de vomitar formidables. Land Rover Evoque evoca tus náuseas y ganas de cagar. Land Rover, ¿qué mierdas estamos pensando? Land Rover Evoque evoca tus náuseas y ganas de cagar. Claro, claro, vamos a manejar un Lamborghini con tracción trasera y pues bueno, gracias Dios. No hombre, gracias por todo, de verdad, se agradece muchísimo, carnalito. Mami, puta suerte. Para que vean, eso es swipe, señores. Eso es todo. Todo lo que te puede salir mal, te va a salir mal, pero siempre puedes arreglarlo, ya verán. Va a aparecer hasta que es otro día en el video. No es que sea otro día, es que literalmente el clima aquí es como tu novia, es bipolar. Ven acá. No hombre, gracias por acompañarme aquí, mi reina. Bueno, hemos llegado al Lamborghini y la buena noticia es que no tiene que necesariamente ser un Lamborghini. Puede ser cualquier coche que tengan acá. ¿Tienen diferentes coches de Lamborghini? Pues sí, porque compran, viste el Porsche que subí ayer a redes sociales, por ejemplo. ¿El azul? Ya, a mí me gusta mucho ese. Ah, bueno, vamos a ver qué hay ahí adentro. Estaba pensando cuando estaba conduciendo aquí que quiero mirar a URSS. ¿Dónde está esto? No lo creo, pero bueno, vamos para adentro, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡Lego! ¡Sí, sí, sí! Acabamos de entrar por acá, Caleb nos está echando la mano y le pregunté a Belén, ¿no? Porque no sabe qué coche venimos a ver. ¿Cuál dices que venimos a ver? Lo vi cuando... ¿Estacionaste? Sí. ¿Cuál? El morado. ¿Qué te hace pensar eso, Belén? Porque te encantan colores vibrantes. ¿Vibrantes? O dirías muy nacos. No. ¿Cómo sabes que no es el azul? Porque no es, es del morado. Sabe todo. Ya toda gusta en el coche. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No voy a mentir. Me encanta. ¿Por qué te gusta? Me encanta este verde y no sé cómo se dice, ¿stitching? Stitching, no sé cómo se dice, las costuras, creo. Es precioso. Nunca he visto un coche así de los dos colores. Morado con... Con verde. Y no es un wrap. Pero no es verde, es neon. Sí. Sí. Es una maravilla. Ah, ya ves. ¿Cuánto crees que cuesta este coche? No tengo ni idea. Tírale un número. 350 mil. Exactamente, sí, no te preocupes. No tenemos que preguntarle a nadie. No, pero me encanta. ¿En serio? Sí, es que no has tenido un supercar en tanto tiempo. Es un poco foreign estar aquí. ¿Es un poco raro para ti? Cálmate, cálmate. Es muy raro. Cálmate. Sí. ¿No quieres ver otros para ver si tal vez te gusta otro? No. Vamos a ver otros. Vean esta joya. Reconocido fue lo de los pits. Es el pit. ¿Ya sabes de los pits, entonces? No, pero... No sabes nada. No tengo ni idea de lo que es esto, pero es muy... Es muy cool. Este es el coche de pista de S. Es el STO. Es super trofeo. Y la O es de homologato, que quiere decir homologado. Eso quiere decir que lo puedes tener en la calle. Y esta madre nada más es el ST, básicamente. Esto es lo que quieres, pero no lo puedes usar en la calle. Aunque aparentemente hay dos tíos en... No sé dónde mierdas en Estados Unidos que lo usan para la calle. Uno ya lo llevó a McDonald's, ya saben. Muy original el video. Pero vean esta joya. ¿Te gustan el fibro de carbono? Sí. ¡Hermoso! Bueno, aparentemente Belén quiere ver qué. Honduras. Nada más. Dice Belén que quiere ver la URUS y quiere ver esta. ¿Por qué? Porque tu vecina lo tiene. Sí. Es que Belén y su vecina son amigas. Entonces la vecina lo tiene. Entonces ahora Belén lo quiere. Porque habíamos pedido una aquí. Y se echó para atrás la dama, ¿eh? Para que sepan todos. Mírenla nada más. Ya está justo el asiento la dama. Ya se va a poner hasta el cinturón. ¿Cómo guardo mis settings? No, no, no. No necesitas esto ahorita. No. Vean cómo ajusta el... Así te sientas como viejita. Sí. Pegadito al volante. Sí, tengo que estar muy... ¿Qué opinas? ¿Te gustó? Sí, me encanta. Me encanta el rojo. El stitching en el asiento, sí. Y me gusta mucho que este botón es rojo y va con esto. Siento que estás justificando todas las cosas en este... Y es touchscreen. Ahora soy un touchscreen. ¿Te gustan más los touchscreen? Sí. No lo creo. Es más fácil. Pero la G no tiene touchscreen, Belén. Bueno, el electrónico lo va a tener. No sabes eso. Allegedly. No sabes eso. Ella dice que la eléctrica lo va a tener, pero yo no creo. Yo creo que sí. Pero me gusta mucho esto. ¿Ah, sí? Sí. Híjole, qué mala onda que dijiste que no podíamos comprar coches hasta que llegáramos a California. Ni modo. No se preocupen. Ya le van a traer la performante a Belén, que es como la AMG de estas. Es importante que lo vea. ¿Por qué? Voy a ser honesta contigo. A ver. No sé si voy a poder regresar a Belén después de... Vas a regresar a tu pinche Rivian después de esta hijita. Como suena este y es un coche y no es electric, ¿sabes? Es más mi personalidad. ¿Cuál es tu personalidad? Fuerte. ¿Qué más? Agresiva. Sergio se está muriendo de risa ahí atrás, ¿eh? ¿Está cómodo atrás? ¿Sí? Hijo de su puta madre. ¿Sí? Hijo de su puta madre. Mira nada más, Beléncita. No, no, ven acá. Ven a verle las nalgas a la señorita. Venga para acá. Ve toda la fibra de carbono que tiene aquí atrás. Aquí en medio. Aquí. Y ve el alerón, ¿eh? Muy mamón. Mezcal alerón. Les voy a dejar un código de descuento aquí abajo. Se llama alerón. ¡Uh! ¡Oh! Arriba de las llantas fibra de carbonillo. Ve las llantotas. ¿Te gustan? Sí, imagínate todo lo que voy a gastar. Por eso no lo necesitas. Ya, un día después de que Belén tomó posición de la Rivian oficial, se llevó el rinecito. Las cosas pasan. Las cosas pasan. Pues bueno, por eso no puedes tener ese tipo de rines. No sé. Pero, mira, nada más. ¡Oh! 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 Al cantar en todos lados. Me gusta mucho. No. Sí. Según yo, tú eres más como una Rivian chick. Yo creo que si tú vas a tener un performante, yo necesito un performante. No, pero yo no voy a tener un performante. Estoy de acuerdo contigo. Si yo me fuera a comprar un performante, te compro la performante. Pero yo no me voy a comprar un performante. Es el STO. Sí. Es mejor el tuyo. ¡Wow! ¿Qué tal esta, eh? Sientas, por favor, por favor, mi reina. Ah, no. ¿Sabes qué? Ven, ven, ven. Te engaño. Ven a ver la parte de adelante, por favor. Los espejos. Mira, nada más. Entradas de aire y salidas de calor por cuando lo manejas como loca, eh. Sí. Me encanta Sport. Le enseñé cómo poner el puto coche en Sport y no deja de mamar con eso desde que lo conoció. Cada vez que se sube al coche, inmediatamente. Me sentí como pato. El todo es carbón. Es una defensa. El actual coche es, en realidad, todo carbón. Así que cuando, ve, todo es carbono. Cuando lo, cuando le pegues a algo, una piedrita o algo así, van a ser como 60 mil dólares. Esto nunca lo voy a mirar. Miren nada más esa maldita belleza. ¡Lambo! El turbo compreso. Turbo compreso, expreso, martini, linguini. Oh, ok. Métete en la, no, 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 pero por favor, en la del piloto. En la del piloto. Performante. No, es que está a puta madre brutal. Esto es como esto. Estoy pensando. ¿Qué estás pensando? Que a lo mejor esta es mi era a entrar Lamborghini porque soy italiana y tiene más sentido, ¿no? Yo soy 7.2% italiano, Belén. No eres nada italiano. Yo soy 50% y creo que mi mamá estaría muy feliz. Tu mamá no, no sabes ni hablar italiano, Belén. Tu mamá debe de estar muy decepcionada. No está. Sé lo que necesito saber en italiano. Regrésate. Vete tú, Rivian, ándale. No, me voy en este. No, me voy en este. ¿Creen que esto se acabó? Próximo episodio. No, me voy en este.